de enfermería, pero también, como muy bien dice la compañera Ana Cristina, Presidenta del Colegio, todavía nos faltan cositas que luchar por este personal de enfermería y los empleados, todos los que componen las diferentes clasificaciones que dan servicio en cualquier hospital público o privado. Como sería la... lo estamos luchando hace años, pero vamos a seguir hacia adelante. El staffing, ¿verdad? Lo que se llama el staffing, que es cantidad de pacientes por enfermera, que eso tiene que acabar. La forma en que se está llegando a los hospitales, eso tiene que acabar. No cabe en la mente de nadie, pero sucede que una enfermera en un turno tras 11 atienda sobre 26, 30 pacientes ella sola. Eso tiene que acabar y por ahí vamos, ¿verdad? Y quizás conseguir algunos incentivos si no logramos con lo que se acaba de firmar en el día de hoy, ¿verdad? Y los diferentes incentivos que están recibiendo el personal de la salud que se vayan de Puerto Rico, ¿verdad? Pues vamos a tener que también seguir bregando para otros incentivos, ya sea vía hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estoy muy, muy agradecido. Gracias. Podemos pasar entonces a la pregunta. Muchas gracias, gobernadora, y a todos los presentes. Estamos con preguntas del tema. Comenzamos con el foro de noticias. Sí, gobernadora, tengo una duda. Con la factura sorpresa que usted indicó... Gracias.